Desde hace 95 años, el Instituto Pedagógico Nacional ha tenido entre sus estudiantes a grandes mujeres y hombres destacados en campos variados. Carmen Millán de Benavides es la directora del Instituto Caro y Cuervo, institución encargada de proteger el patrimonio lingüístico colombiano. Yo soy egresada del Instituto Pedagógico Nacional femenino. Solo éramos chicas y éramos felices. Todas allá. Entrar al instituto creo que es y era muy difícil. Mi madre hizo la fila enorme para matricularme, para entrar al kinder, pero no la logramos. Eso fue para mí una derrota terrible porque el colegio quedaba en las 72. Y era una manzana divina. Se abrían las puertas y empezaban unas escaleras gigantescas así y a un lado quedaba el salón de danza con las barras y los espejos y el salón de música con sus pianos y todo y al otro lado las aulas y bajaba uno y estaba en las canchas de todos los deportes. Y había una palabra que aprendí muy rápido, el economato, donde estaban todos los sitios donde se preparaba la comida y todo eso para las niñas internas. Pero hubo un temblor, que fue un temblor de febrero, en febrero, y se cayó el colegio, se desplomó. Pero así, o sea, nosotros salimos de nuestro salón y cayó el techo así. O sea, fue una cosa y el colegio quedó destruido. Y ya la secundaria nos tocó pasar de esas aulas, de esa belleza del colegio, a los sótanos de la Universidad Pedagógica, porque ya estaba en construcción el edificio de la 127, pero todavía no estaba listo. Entonces tuvimos esa transición y llegamos al de la 127, construido por el ICSE, que era la institución que construía los colegios. Ah, yo llego al pedagógico femenino. Es una impronta en mi vida. El amor por todas las cosas, todas las disciplinas. Es que yo no fui, no le cogí miedo a las matemáticas, no le cogí miedo a la física. Ven zoología y anatomía, ¿no? Nosotros estudiamos con el libro de la BSCS, tú sabes, y entonces vemos el sistema digestivo de los animales y nosotros somos uno. Entonces, ¿por qué separarlo como anatomía? Somos un mamífero y así pontificábamos sobre todo. La biología era así, integral. Veíamos también el sistema digestivo de las plantas y todo. La filosofía era, con decirles que leímos El miedo de amar de Eric Fromm. Es un lugar de memoria compartida, primero que todo. Y en segundo lugar, un espacio de un paradigma educativo que ojalá pudieran tener hoy en día todos los niños y niñas de este país. Gracias. 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 Gracias.